Es muy curioso observar la posición de Vicente para decirle a la gente su manera de pensar Y en versos se hizo explicar Si fío, 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 pierdo lo mío Ay, si doy, doy, doy a la quiebra voy Y presto al cobrar molesto para evitar todo esto Ni fío, ni doy, ni presto, ni despido prestado a nadie Se tiene su letrerito que a nadie le come cuentecito El bodeguero ya no quiere friar Que si no hay chavo pa' la leche Con Vicente es mejor que no fuente El bodeguero ya no quiere friar Pero quien dice que ya no fría No importa ni aunque sea su tía El bodeguero ya no quiere friar Que vaya no frío Yo quiero que tome Ya no lo sepa Ya no quieres friar Cliente de Bufredo no hace enconar Ya no quieres friar Así fregona, mira, fregona por allá Ya no quieres friar Aquí tú no entras sin dinero, cámara Ya no quieres friar Me voy pero que me voy a mudar bien lejos Ya no quieres friar Nunca paga un camarón Ya no quieres friar Cansado, pero que cansao, cansao yo estoy Ya no quieres friar Por eso a nadie, a nadie le doy prestado Ya no quieres friar A mí me lleva a mirar por todos lados Ya no quieres friar Por eso, por eso no doy friar Ya no quieres friar Si me pagan te digo te doy prestado Ya no quieres friar 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 No quiero, no quiero, no me pidas nada, ya no quieres mirar, yo ya no soporto, soporto más, ya no quieres mirar, te digo que a la tierra me llevarás, ya no quieres mirar, mi bodega, bodega voy a cerrar, ya no quieres mirar. No quiero, no quiero, no quiero.